Hola, buenos días. Es fantástico estar aquí. Es la tercera vez que visito San Sebastián y creo que es una de las mejores ciudades de Europa y quizá incluso una de las mejores del mundo. Hemos venido bastantes numerosos de Inglaterra y yo creo que está claro que vamos a volver una y otra vez desde el Reino Unido. Hemos enviado tuits al Reino Unido y claro, todo el mundo está emocionado leyendo y oyendo hablar del tiempo, de los pinchos y también de la formación profesional. Dona y yo hemos estado hablando un poquito juntos acerca de qué abordar esta mañana y yo quisiera volver al tema. Formación profesional excelente de excelencia para todos y voy a compartir con ustedes tres reflexiones que vienen de ayer. Ayer fue un día fantástico. Tuvimos conferenciantes interesantísimos que dieron en el clavo, precisamente. Sí, porque la formación profesional es tan importante para el futuro. Dieron en el clavo todo lo que ustedes hacen y nosotros va a ser vital para el éxito del futuro. Además, hablamos de cómo está cambiando el mundo del trabajo, ¿verdad? Y cómo la tecnología está transformando nuestras vidas y el trabajo. Lo va a cambiar todo. Y también ayer hablamos de las dificultades que también existen en torno a la diversidad o la inclusión. Pero yo quisiera dar un paso adelante y hablar de la excelencia para todos desde un punto de vista personal. Espero que no les importe. Ayer hablamos de mucha teoría y algunos de los vídeos eran magníficos, ¿verdad? Pero, bueno, un poco inquietantes también. Así que quiero compartir con ustedes una historia personal para referirme a todo ello. Mi historia, mi propia historia. Bueno, mi historia es un poco larga y solamente tengo 10 minutos y ya tengo bastante edad. A ver si me da tiempo. Así que, bueno, un pequeño fragmento de mi propio proceso de aprendizaje y educación. Y a partir de ahí trataré de extraer tres conclusiones. Primero, expectativas de los estudiantes, aprendizaje a lo largo de toda la vida y el papel de los empleadores. Son tres temas esenciales. Primero, simplemente, a la edad de 17 años, hace ya muchísimo tiempo, yo crecí en una familia de clase trabajadora. Y, bueno, no teníamos mucho dinero, pero sí que vivíamos muy bien y no nos quejábamos de nada. Tenía tres hermanos mayores que yo. Todos dejaron la escuela a los 16 años porque eso es lo que hacía la gente de nuestra clase. Y, bueno, siguieron adelante una carrera fantástica con una vida excelente también. Tampoco se quejan. Pero a mí siempre me ha gustado ser diferente y soy bastante competitivo. Y dije, yo voy a seguir en la educación después. Y, claro, eso era algo bastante inusual dentro de mi comunidad para la gente como nosotros. Y, de repente, un día estaba ahí sentado en la cocina porque mi madre insistía en que todos teníamos que comer juntos al menos una o dos veces a la familia. Ese tipo de familias, ya saben. Y mi madre era una mujer que tenía muchos valores éticos de trabajo. Siempre nos transmitió la importancia de la confianza. Así que ahí estábamos sentados juntos y, de repente, yo dije, en mi colegio, en mi instituto, hay una reunión para quien quiera ir a Oxford o a Cambridge. Y yo voy a ir a esa reunión porque a mí me encantaría. Bueno, Cambridge es una de las mejores universidades, no solamente en el Reino Unido, sino quizá en el mundo entero. Inmediatamente, en cuanto lo dije, mis tres hermanos me miraron y dijeron, pero eres tonto perdido. La gente como nosotros no llega a Cambridge. Tú no encajarás, no te gustarán, no te van a aceptar, ni sueñes con ello. Es una estupidez la gente como nosotros no hace en esas cosas. Y para mí se convirtió en un desafío. Y me dije, pues muy bien, ya vais a ver ahora. Entonces trabajé muy, muy duro, duramente. Y ahí llegué a Cambridge. Y pasé tres años fantásticos. Aprendí muchísimo. Y fue esencial para la vida. Una base de educación fantástica. Como era de esperar. Pero mis tres hermanos también tenían razón. Porque es cierto, yo no encajaba. Y la gente como yo no se sentía demasiado bienvenida porque estaba rodeado de ricos, ricachones, jóvenes de mi edad, pero que habían tenido una vida totalmente diferente. Era gente que pensaba que iban a dirigir el mundo, ¿verdad? Y en el Reino Unido, bueno, pues en cierto sentido es así, ¿verdad? Hay muchísimas personas en el Reino Unido que han ido a las mejores escuelas privadas y que después han pasado por las mejores universidades y que terminan en el gobierno. Nuestro primer ministro pasó por Exford y ya saben la cantidad de tonterías que está haciendo. Y el jaleo que está montando. Bien, así que mis hermanos no se equivocaban. Pero yo tuve que luchar en medio de ese elitismo y también contra el racismo y la misoginia que imperaban en ese sistema. Y lo que saqué de ahí fue una lección muy importante. Y es que nosotros en nuestro sistema de formación profesional tenemos que tratar de dar a los jóvenes la idea de que pueden conseguirlo. Hay posibilidades. Cualquier persona puede llegar muy alto. Tienen que ser capaces de pensar que todo es posible. Mi familia, claro, pues solamente conocía lo que ocurría en el área local. Y yo lo que sí que pude demostrar es que todo es posible, pero fue algo inusual. Y lo que necesitamos es que nuestro sistema abra los ojos de los jóvenes para que sean ambiciosos, para que tengan expectativas para su vida. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Y muchos jóvenes al final limitan sus ambiciones y sus expectativas vitales por donde han crecido, por lo que saben, por lo que les rodea. Y nosotros lo que tenemos que hacer es emocionarlos, motivarlos e inspirarlos. Lección número uno. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué están ustedes haciendo en sus instituciones para inspirar a los jóvenes, para que crean en ello? Para que sepan que pueden ser ambiciosos, porque eso es lo más importante. Puede que, bueno, no hace falta ir a una universidad elitista, pero garantizar simplemente que tienen el conocimiento para ser ambiciosos. Segundo elemento, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Yo fui el primero en mi familia en ir a la universidad. Y me siento bastante orgulloso de ello, pero bueno, eso es lo que hice, tampoco es tan importante. Pero si hay algo de lo que de verdad me enorgullezco es que fui la segunda, bueno, es que después la que fue a la universidad fue mi madre a la misma edad que yo tengo ahora mismo, 56 años. Después de haber dejado la escuela a los 15, casarse a los 19, tenía cuatro hijos a la edad de 27, hizo diferentes trabajitos. Y mi madre, inspirada por mi experiencia, motivada por lo que yo había hecho, cuando tenía 50 años dijo, pues yo voy a tratar de ir a la universidad. Y mis tres hermanos dijeron, pero la gente como tú no puede hacerlo. Y lo hizo, lo consiguió. Pasó cuatro años en la universidad, se graduó en español. Bueno, fue a Sevilla a aprender castellano, desgraciadamente no era donosti, pero se lo pasó muy bien. Y como ser humano le hizo crecer. Claro, siguió trabajando a lo largo de toda su vida, pero ese aprendizaje a lo largo de toda la vida fue esencial para ella. Por consiguiente, ¿qué estamos haciendo para inspirar a otras personas que tienen 40 y 50 años, para que se consideren como personas que van a aprender a lo largo de toda la vida? ¿Cómo decirle eso a alguien que tiene un trabajo mal pagado y que nunca se ha formado? Tenemos que hablar con ellos y decirles que la formación profesional está ahí para ellos y que es una oportunidad. Si nosotros no se lo decimos, esas personas de 40 o 50 años se quedarán ahí, a la zaga, sin subir al carro de la tecnología. No serán capaces de desempeñar los trabajos del futuro. Por eso tenemos que ser su inspiración. Y creo que nos queda aún mucho por hacer. Y mi tercer elemento se centra en los empleadores. Muchas veces creo que no hemos hablado demasiado de ello. Tienen un papel que jugar esencial en la formación profesional. Y muchos empleadores no son suficientemente inclusivos, no tienen suficiente diversidad. Muchas veces son exclusivos y no inclusivos. Y tienen estrecha de miras en cuanto a quién reclutar, quién promocionar. Y muchas veces no están abiertos a recibir esa diversidad. Y esto tiene que cambiar. En el Reino Unido, bueno, tenemos suerte en cierto sentido. Tenemos un mercado laboral muy pequeño y no tenemos suficiente personas con las competencias necesarias. Por consiguiente, ahora tienen que cambiar también de mentalidad los empleadores. Porque necesitamos atraer a diferentes tipos de personas. Así que los empleadores empiezan a pensar de forma diferente. Y creo que eso va a ser muy positivo en términos de inclusión, diversidad. Pero todavía nos queda mucho por hacer. Muchos de ellos, sobre todo en las pymes, necesitan también apoyo en ese sentido. Y yo creo que nuestras instituciones y la EFTP también tienen que lugar un papel esencial a la hora de poder crear una cultura que reciba la diversidad y la inclusión en diferentes sectores. Entonces, de nuevo, mi tercer desafío, entonces, es el siguiente. ¿Qué estamos haciendo como sector y como institución para asesorar a los empleadores para ser más inclusivos? Porque si lo hacemos bien, si abrimos los ojos ante los jóvenes cara a sus posibilidades, si podemos inspirar a las personas de mediana edad que piensen en las posibilidades que tienen para los próximos 30 años de sus vidas, si estos empleadores pueden ser más inclusivos, entonces sí que habrá excelencia en la formación profesional para todos. Muchas gracias.